Estamos de regreso con más información relacionada a los deportes y a causas nobles porque los policías de la región se suben al cuadrilátero, se enfrentan buscando recaudar fondos y de esa forma pues a alcanzar la tranquilidad de ayudar a todas las personas que han sido azotadas por incendios y han perdido a seres queridos. Esto es una tradición ya en la región y para hablaros más al respecto nos acompaña el empresario local que apoya, que patrocina este evento, el señor Bill Díaz. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias Gustavo. Una organización que fue empezada por los hermanos Montes hace 10 años, ellos son oficiales de la ley y ha sido creciendo todos los años para recaudar fondos como tú habías mencionado para ayudar a víctimas de incendios, a familias que han perdido a sus queridos en la línea de batalla y todos los años este evento ha crecido, es un evento muy divertido porque el que le gusta el deporte o el que no le guste viene a apoyar la causa, que es lo más importante. Son 12 peleas de box, se llama la batalla de las placas, the battle of the badges, ¿tendrá lugar en dónde y cuándo? Bueno, este, el sábado 31 en el Power Gym USA, que está ubicado en Rancho Córdoba y les rogamos a nuestros televidentes que nos vengan a apoyar y por primera vez en 10 años la organización UCA nos ha reconocido y la pelea principal va a involucrar un título nacional que como el cinturón que estoy aquí en mis manos va a ser dado al campeón. Es Juan Bustamante, policía de Los Ángeles contra el señor James Davis, policía de la prisión de Folsom. Son 12 peleas, ¿cuántas de mujeres? Son tres, tres mujeres, mujeres oficiales que trabajan completo toda la semana y después donan su tiempo para entrenarse a estas batallas. Entonces hay muchos sacrificios que están hechos por los oficiales para poder recaudar estos fondos. A las 5 de la tarde abran las puertas del gimnasio Power Gym ubicado en el boulevard Folsom. La cooperación, 20 dólares, realmente es una causa noble. Hoy en día, usted va a disfrutar del boxeo y está en juego un cinturón, un título nacional de UCA. Gracias por estar con nosotros, por promover el deporte y por canalizarlo de esa forma. Muchísimas gracias por invitarnos y te prometí uno de estos o el cinturón. O sea, ¿se va a subir el cuadrilátero contra el señor Montes? Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, pues gracias por haber estado con nosotros. Nosotros seguimos con más en la primera hora.